Gloria al Señor. El Señor los bendiga a todos nuestros queridos hermanos. Nos gozamos nuevamente de estar con ustedes a través de estos medios. Vamos a hacer una oración al Señor para que nos ayude y para que dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Bendito Señor, te damos gracias, Padre mío. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. Te damos gracias, Señor, bendito de Israel, por tu pueblo y por todo lo que usted está haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Rey, por sostenernos en estos días tan difíciles. Y Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que nos sigas ayudando, que nos sigas bendiciendo, que no nos abandones nunca, Señor. Que tengas misericordia de todos aquellos que somos débiles, Padre mío, y nos ayude siempre, mi Rey. Queremos un día estar contigo para siempre, Padre. Ayúdanos, no nos abandones, Señor, vira las necesidades de tu pueblo. Los que tienen escasez, Señor, los que tienen dificultades, los que tienen dudas en estos tiempos, Señor. Te pedimos, mi Padre, que los bendiga, que los auxilies, que tengas misericordia de ellos, Señor. Y le suplas, Padre mío, conforme a las necesidades de cada uno, Señor. Dios eterno, te damos gracias por tu presencia, por tu auxilio, Dios amado, porque usted es un Dios bueno y misericordioso, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, un corazón abierto para ti, Señor, para recibir tu palabra, tu palabra que es vida y que nos sostiene, Señor. Y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, Padre, que está pasando tu pueblo y el mundo entero, mi Rey. Ayúdanos, Dios amado, en el nombre de Jesús, a tener ese corazón, Señor, como tú quieres, para recibir el consejo de esa palabra que da fruto, Señor, a su tiempo. Padre, te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Queridos hermanos, queremos compartir una enseñanza que encaja con las enseñanzas anteriores que hemos llevado, de que el hombre, en su estado natural, tiene que cambiar para poder entrar al reino de los cielos. Y la enseñanza de hoy es el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento. Los que son nuevos en el Señor, es bueno que pongan mucha atención para entender esta enseñanza. Y los que ya conocen de Dios, pues, vamos a comprender mejor qué es el nuevo nacimiento. Amén. Gloria al Señor. El hombre tiene una necesidad de nacer de Dios. Hay una necesidad de un nuevo nacimiento. ¿Por qué razón? Porque el hombre, en su estado natural, es incapaz de obedecer las reglas y las leyes de Dios. Y es imposible, en su estado natural, lo hemos visto en unas enseñanzas anteriores, que es imposible que el hombre, en ese estado, pueda entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, es necesario que el hombre nazca de nuevo. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué significa eso? A pesar de la buena moral que el hombre tenga, lo refinado que parezca, lo hombre natural, lo estudiado, lo profesional, pues, las apariencias que pueda tener, inclusive, inclusive, y esto es para los cristianos que lo entiendan, inclusive los que tienen dones, o tengamos dones, o tengamos talentos espirituales, o tengamos ministerios, o habilidades, si no nacemos de Dios, a pesar de tener todos esos dones espirituales, talentos, habilidades, ministerios, esto quiere decir, a pesar de ser pastores, a pesar de ser profetas, a pesar de ser evangelistas, maestros, apóstoles. Entonces, si no nacemos de Dios, si no nacemos de Dios, no somos de Dios. Muchas personas no entienden esto, sobre todo el pueblo del Señor. O sea, que para ser de Dios, para que una persona sea hijo de Dios, necesitan nacer del Señor. Ese es el propósito del Señor, cambiar nuestras vidas para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Y esto es lo que vamos a estudiar. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11 en adelante, lo vamos a estudiar. Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 11 en adelante, para comenzar a entender lo que es el nuevo nacimiento. Dice la palabra del Señor, que dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Bueno, vino al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y ese pueblo no lo recibió. Usted conoce la historia. Dice, pero más a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice el Señor que a todos los que lo hemos recibido a Él, por la fe en Jesucristo, Él nos ha dado el poder, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Dice, los cuales, refiriéndose a los que lo hemos recibido, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que está diciendo es que hay un nuevo nacimiento, que es posible si creemos en nuestro Dios, en nuestro Cristo, en nuestro Padre Celestial, y aceptamos la palabra que Jesús nos trajo. Si creemos y lo aceptamos en nuestro corazón, se abre una puerta de gran bendición para todos aquellos que creamos en el Señor, y es el nacer de nuevo. Entonces no es, muchas veces nos preocupamos más que Dios nos entregue un ministerio, que Dios nos entregue talentos, habilidades espirituales, que Dios nos use. Y pensamos, ignorantemente, que allí tenemos la salvación. Y no, hermano mío, la salvación está en el nuevo nacimiento. Porque Dios puede usar a cualquiera, al que Él quiera. Vemos por la historia bíblica que una necesidad tuvo el Señor y usó una burra. Entonces, hermano mío, no nos confundamos. ¿Cuántos ministros de Dios que son usados por el Señor grandemente y no son del Señor? ¿Cómo es posible? Pues claro, porque no han nacido de Él, no han entendido su palabra, no lo han recibido en sus corazones. La prueba está que el Señor dice en aquel día, muchos me llamaban, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera los demonios. Y el Señor dice, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Porque, hermano, si no nacemos de Dios, no podemos entrar en su reino. Entonces, hermano mío, Él vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Pero los que lo hemos recibido, Él nos da la posibilidad, el poder, si queremos seguir adelante, de llegar a nacer de Él. Y eso es lo que vamos a estudiar, el nuevo nacimiento. Bendito es el Señor. Y para ello nos vamos a un texto en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice la santa palabra, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, ahí se lo declaró Jesús a Nicodemo. El que no pueda nacer, no puede ver el reino. De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí está la incógnita de Nicodemo, que era un principal, que era un conocedor de la ley, de la palabra. No entendió. Y le hizo la pregunta al Señor, ¿cómo un hombre viejo, una persona ya adulta puede nacer de nuevo? ¿Cómo es posible? ¿Acaso tiene que entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? No lo entendió Nicodemo, pero yo pregunto hoy en el amor del Señor. ¿Entendemos nosotros los cristianos qué es el nuevo nacimiento? ¿No nos hemos quedado allí de pronto en leer la Biblia y quedarnos hasta ahí y no profundizar en el tema? ¿Entendemos de verdad nosotros qué es el nuevo nacimiento, qué es nacer de Dios? Y eso es lo que vamos a tratar con la ayuda de mi Señor y de su Santo Espíritu, explicarlo en esta tarde, por la misericordia del Señor. Gloria a Él. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y esto lo queremos aclarar porque queremos que usted tenga la enseñanza completica. Jesús le dice a Nicodemo que el que no naciere del agua, el agua y del Espíritu. No puede, dice aquí, no puede, si son palabras de Cristo, pues yo creo en el Señor su palabra, no puede entrar en el reino de Dios, el que no naciere del agua. Pero entonces nos preguntamos qué significa, el Espíritu sabemos qué es, pero el agua, ¿qué significa eso? Vamos a tratar por la misma palabra porque la palabra siempre se interpreta a sí misma. Vamos a mirar en la palabra, dejemos el texto allí, vamos a mirar un momentico en la misma palabra, qué significa el agua en este contexto de esta enseñanza que Jesús le está dando a Nicodemo. Podemos mirar en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 14, para mirar el significado del agua en ese contexto. Es el pasaje de la samaritana, muy conocido por nosotros los cristianos. Juan, Evangelio según San Juan, 4, 14, dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, le dijo Jesús a la samaritana, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrán ser jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es el agua que Jesús nos da, que es su palabra. Su palabra nos lava, nos limpia. Pero hay otros textos que también nos ayudan con esto, y es el pasaje de la vid y los pámpanos. Acuérdense que lo enseñamos que día. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, que la palabra limpia como el agua. Entonces, hermano mío, lo que queremos es que entendamos con claridad cuando Jesús dice que hay que nacer del agua. Es que hay que nacer de la palabra. Pero vamos a otro texto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a otro texto para confirmar aún más este asunto. Y déjeme decirle, hay otros muchos textos. Pero usted sabe que siempre el tiempo es limitado. Tenemos que respetar el tiempo porque hay otros hermanos que están predicando este tiempo también. Entonces, vamos a Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. Ezequiel, Antiguo Testamento. El libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. Y dice, hablando en el tiempo de la restauración de Israel. Y dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré el agua. Entonces, no hay duda, hermanos míos, que el agua simboliza en ese contexto la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemio que hay que nacer del agua y del Espíritu, lo que le está diciendo es que hay que nacer de la palabra y del Espíritu Santo. Entonces, volvemos al versículo 5 del Evangelio según San Juan, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5 del Evangelio según San Juan. De cierto, de cierto, te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Lo que está diciendo el Señor en esta enseñanza a Nicodemo es que nosotros somos nacidos de carne. La humanidad entera. Y eso somos, carne, animal, como lo enseñamos. Animal. No tiene nada que ver el hombre natural. Nada tiene que ver con la espiritualidad. Nada tiene que ver con la salvación eterna si no nace de nuevo. En otras palabras, en un lenguaje más sencillo, el hombre natural para Dios no sirve si no nace de él. No servimos como somos. Por muy moralistas que seamos, por mucho que hablemos de derechos humanos, por muy refinados que parezcamos, por muy estudiados, por muy nobles, no servimos. Porque a Dios no le sirven las apariencias. Dios le sirve la verdad que tiene el hombre. Y la verdad del hombre está en el corazón, dentro de él, lo que él es. Y un hombre que no haya nacido de Dios, una mujer que no haya nacido de Dios, dentro de su corazón lo que hay es maldad. Usted lo ve, hermano. Tenemos las pruebas por la historia humana. Y cada día lo vemos. Nos cansamos de poner ejemplos de la vida cotidiana, de lo que es el corazón humano, de lo que somos nosotros sin Dios. Un ejemplo sencillo, que lo estamos viendo en este tiempo. Los que enferman quieren usar a los médicos. El Señor usa a los médicos para ellos. ¿Y cómo desprecian a los médicos y a los enfermeros? Porque los ven en la calle y creemos que están contaminados y los despreciamos. Y mejor dicho, ¿qué cosa? En las noticias se han dado cuenta cómo tienen ellos que pedir, que los respeten, que tengan consideración. Porque eso es el hombre. En otras palabras, aunque esto duela y parezca difícil, el hombre natural no sirve. No sirve. El hombre natural, delante de Dios, es inmundo, aunque parezca hermoso delante de los hombres. Porque el hombre natural tiene un corazón perverso, malo, escondido. Y Dios quiere que toda la humanidad que crea en Él nazca de Dios, tenga la oportunidad de nacer de nuevo. Y por eso la necesidad de nacer de nuevo. Y ese es el error que tenemos nosotros aún los cristianos, que creemos muchas veces que porque somos pastores, que porque somos evangelistas, que porque somos maestros de la palabra, o porque somos apóstoles, creemos que hemos nacido de Dios. Y no, hermano, no necesariamente nacer de Dios no tiene que ver con lo que Dios nos entrega. Nacer de Dios hay que nacer de la palabra. Y aquí salen muchas preguntas, muchísimas. Les pregunto a todos aquellos que por la misericordia de Dios nos escuchan. ¿Cómo hacemos para nacer de la palabra cuando no creemos en ella? ¿Cómo hacemos para nacer de la palabra cuando lo que nos enseña no es correcto? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo puedo yo nacer de la palabra de Dios si lo que estoy aprendiendo no es lo correcto? Si creo en los ídolos, si confío en dioses que no son dioses. ¿Cómo puedo yo nacer de la palabra si lo que estoy recibiendo es mentira? Si yo recibo mentira, naceré del diablo, pero ya los que están sin Cristo ya están ahí. Entonces, hermano mío, ¿cómo podemos nacer de Dios si Dios dice en su palabra, lo estamos estudiando, que primero hay que nacer de su palabra, del agua, la palabra? ¿Y cómo nacemos de la palabra? Para poder nacer de la palabra tengo que recibir la palabra de verdad, la que me dice la verdad. Entonces, ahí está el primer problema del mundo entero y por eso el mundo se está perdiendo porque tenemos muchas creencias, confiamos en muchas cosas, pero dice Dios que salvará al que confía en muchas cosas, no dice que para poder entrar, para poder ver el reino hay que nacer primero de la palabra y después del espíritu. No fue ese el problema de Israel que no creyó en la palabra que Jesús traba. Y ese es el problema del pueblo de Dios hoy, hermano. creemos en todo lo que nos conviene desde el punto de vista natural, pero no creemos en la verdadera palabra de Dios y cuando nos tocan los puntos que nos duelen, que no queremos dejar, nos enojamos. Y entonces, ¿cómo nacemos? ¿Cómo es posible nacer de la palabra si no vivo la palabra, si no acepto la palabra? Porque para llegar al espíritu, para nacer del espíritu, necesito nacer de la palabra primero. Es un proceso. El nuevo nacimiento es un proceso. El nuevo nacimiento no es un ministerio, no es un talento, no es un don, no son habilidades espirituales. Dios nos usa en muchas cosas. Pero eso no es el nuevo nacimiento que Dios nos use. El nuevo nacimiento es que tú aceptes, que yo acepte la palabra y la ponga por obra y la lleve a mi corazón y la viva tal cual es. Y para ello, me da mucha pena, pero para ello tengo que recibirla, tengo que entenderla, tengo que creerla. y si mis maestros, los que me enseñan, me enseñan mal, entonces, ¿cómo nazco de la palabra? O si yo no acepto lo que me enseñan mis maestros, que me enseñan bien y no acepto la palabra correcta, entonces, ¿cómo nazco de la palabra? y si yo no confío en la Biblia, no confío en la palabra de Dios, sino en los dichos de los hombres, ¿cómo nazco de Dios su palabra? Hermanos, seamos honestos, el mundo se está perdiendo y los evangélicos, nosotros lo sabemos, pero tenemos que enseñarle al mundo la verdad sin temores, hermanos. Hay muchos evangélicos que no saben ni qué es nacer de Dios y hemos creído que nacer de Dios es lanzar en el Espíritu, es nacer de Dios, es profetizar, nacer de Dios, es hacer un culto y una palabra poderosa, qué lindo, no hermano, todo eso es de Dios, pero ese no es el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento comienza con el nacer de la palabra, comienza con el obedecer la palabra, ponerla por obra en mi vida, cumplir con ella, cuésteme lo que me cueste, guardar las reglas establecidas por el Señor, sus mandamientos, allí comienza el nuevo nacimiento, no es que Dios nos use y allí están muchos de nosotros equivocados y nos preocupamos más que Dios nos use, nos preocupamos más de la exhibición nuestra de que Dios de verdad nos ayude a nacer de Él, bendito es el Señor, por eso queridos hermanos, Nicodemo no entendió pero la iglesia hoy tampoco entiende, jamás podemos llegar al Espíritu porque el Espíritu es la vida, el Espíritu es el que da vida y jamás podemos llegar al Espíritu de Dios nacer de ese Espíritu jamás podemos nacer del Espíritu Santo si nosotros primero no nacemos de su palabra y jamás podemos nacer de la palabra si yo no hago lo correcto y no acepto lo correcto por eso dejemos la ignorancia hermanos míos ahí está la palabra del Señor aquí está la palabra Él nos enseña Él nos ayuda con su palabra Él nos la dejó y nos dejó su Espíritu Santo y le está dando una clase una cátedra Nicodemo que era maestro pero que no entendía está diciendo el que no naciera de la palabra del agua y del Espíritu no puede ver no puede entrar al reino de Dios y le dicen el versículo 6 lo que es nacido de carne carne es o sea que como humanos nosotros no tenemos posibilidad siquiera si no nacemos de su palabra y de su Espíritu porque nosotros como humanos por muy bien educados por muy preparados aunque vayamos a las mejores universidades para Dios no tenemos entrada en su reino porque somos carne y la carne y la sangre puede entrar tenemos que entenderlo hermanos entonces la solución querido hermano que me escuchas hay que nacer de Dios por eso es importante congregarse en lugares donde se enseñe la sana doctrina usted no puede tragar entero querido hermano mío tenemos que buscar lugares donde me enseñe la verdad para nacer de la verdad porque si yo voy donde no me enseña la verdad donde no me enseña lo que es como es cuando nazco de la palabra es imposible Dios no patrocina la mentira amado hermano Dios no patrocina el engaño ¿cuántos de nosotros andamos por allí engañando el mundo con palabra que no es palabra de Dios y digo de nosotros porque ellos dicen que son de nosotros ¿cuántos hermanos andan usando tantas mentiras para sostener un pueblo en la mentira porque el pueblo ama la mentira entonces pregunto ¿cómo nacerán de la palabra si no la reciben? ¿cómo creerán a la verdad si se les enseña mentira? ¿y qué pasará si no reciben la verdad? ¿cómo pueden nacer de la verdad para poder nacer del espíritu? por eso que el diablo está feliz con muchos aún llamados maestros y repito el amor del señor no nos hace cristiano el tener ministerios no nos hace cristiano el que Dios nos haya entregado y nos haya llamado al servicio nos hace de Dios si nacemos de su palabra y de su espíritu santo Dios no puede usar y aún podemos nosotros enseñar la verdad y no ser de Dios porque si yo enseño la verdad y no nazco de la verdad que enseño no soy de Dios eso le pasó a los fariseos los fariseos enseñaban y Jesús dijo hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen entendamos esta palabra hermano entendamos esta palabra no está escondida y hay un maestro que nos enseña su espíritu santo a todo aquel que crea por eso es que tenemos que dejarnos guiar de su espíritu la palabra de Dios es necesaria para nacer de la palabra y llegar a ser hijo cuando nazca del espíritu por eso no podemos jugar con la palabra por eso tenemos que enseñarla con honestidad con sinceridad con respeto con amor con un compromiso sincero porque hay un mundo que se está perdiendo aún la iglesia del señor el señor dijo el señor Jesús dijo que el reino de los cielos era semejante a una mujer que tomó levadura y la puso en la masa hasta que todo fue leudado sabemos muy bien que la masa es para hacer el pan y el reino de los cielos es el pueblo que está llamado al señor y esa mujer puso levadura la levadura es lo malo la mentira el engaño hasta que todo fuera leudado en este es el tiempo este es el tiempo de esa parábola donde la iglesia está leudada con mentira con engaño donde la iglesia ama más el mundo que a Dios donde la iglesia confía más en los hombres que en el señor donde la iglesia no quiere de verdad caminar con el señor bendito este es el tiempo hermano donde tenemos temores de enseñar la palabra y queremos enseñarle cosas al pueblo para que estén contenticos pero que hacemos hermanos si hay que nacer de la palabra y siempre para nacer hay que tener dolor dolor es parto la palabra es dolorosa muchas veces pero tenemos que sufrirla tenemos que aceptarla tenemos que tenerla y llevarla en nuestro corazón aunque nos duela porque sin ella no tenemos vida de Dios el origen del nuevo ser que Dios quiere hacer de nosotros comienza con la palabra a través de la fe bendito es el señor por eso es tan importante amado pueblo que nos enseñe la verdad que nos señale en el pecado aunque nos duela aunque no nos guste que nos corrija nuestras vidas porque si no nacemos de la palabra como naceremos del espíritu lo que es nacido de carne no sirve lo que es nacido de carne somos nosotros humanos no servimos si no nacemos de nuevo lo que es nacido de carne carne es pueblo y lo que es nacido del espíritu espíritu es son dos cosas completamente diferentes el hombre nacido de carne y el hombre nacido del espíritu mire se lo voy a explicar de una manera que no es la correcta pero para entender si es posible esto es como la mariposa y el gusano usted sabe muy bien que los gusanitos con el tiempo se mueren pero nace una mariposa el gusano en sí muere y la mariposa nace ese ejemplo les quiero poner para que entendamos esto el hombre el hombre de carne tiene que morir para que nazca el hombre espiritual si el hombre de pecado no muere y lo que lo mata comienza con el conocimiento y la práctica de la palabra de Dios si ese hombre de carne carnal vanidoso que somos amadores de la lujuria del pecado de la humanidad de esta tierra no muere para que le debía libre a un hombre nuevo a una mujer nueva nacido de la palabra y del espíritu no somos de Dios y hoy hay una iglesia que vive de todas las formas menos en el espíritu y entonces pregunto será eso lo que estamos buscando llevar una vida de apariencia para perder aquel día cuando suene la trompeta o nos preocupamos de verdad del nuevo nacimiento es como la metamorfosis del gusano y la mariposa muy parecido es el nuevo nacimiento aunque en esa metamorfosis hay un animal y nace otro animal pero en este trabajo del nuevo nacimiento hay un animal y nace un hombre una mujer espiritual por eso queridos hermanos entiéndelo lo que es nacido de carne no sirve y eso somos si no nacemos de la palabra y del espíritu dice en versículo 7 y seguimos no te maravilles de que te dije o es necesario nacer de nuevo el viento sopla donde quieres y oyes su sonido mas ni sabes a donde viene ni a donde va así es todo aquel que es nacido del espíritu respondiendo Nicodemo y le dijo como puede hacerse esto respondiendo Jesús y le dijo eres tu maestro de Israel y no sabes esto Nicodemo no lo entendía y la iglesia hoy tampoco lo entiende porque tenemos la palabra en poco tenemos la palabra de Dios en poco jugamos con ella hacemos con ella como queremos y si yo transformo la palabra y transformo las reglas será que eso ayuda no hermano no podemos tener la palabra en poco allí comienza el nuevo nacimiento hay muchas preguntas que surgen y una de ellas es como llego yo a nacer del espíritu si soy un hombre de carne lo que es imposible para nosotros los humanos es posible para el señor como es posible que alcancemos la misericordia para que Dios nos dé su espíritu santo porque al final de cuentas el espíritu es el que da la vida si hago lo que su palabra me enseña bendito es el señor entonces hermanos míos recapacitemos sobre esto como podemos nacer de la palabra qué dice el señor qué nos dice el señor en su palabra qué nos dice el señor cuando venimos a él qué nos pide el señor en sus mandamientos cuando venimos a él nos pide que seamos muy espirituales que hagamos 40 días ayuno que oremos tres horas cuatro horas cinco horas seis horas al día seremos capaces pues no no eso llegará pero Dios es sabio Dios es un padre sabio Dios no va a pedirle al hombre lo que el hombre no puede hacer pueblo la salvación comienza con la fe en Dios su santa palabra entonces qué nos pide Dios qué le dijo Dios a Pedro boga amar adentro echa la red pero no quería no había pescado nada pero en tu nombre y lo hizo y la red fue llena de peces Dios nunca pide lo que el hombre no puede hacer iglesia Dios Dios nunca pide lo que le toca a él hacerlo Dios pide lo que nos toca a nosotros iglesia amada y la palabra es para ello para que el hombre haga lo que le toca a él lo que nos toca a nosotros entiéndelo alabados al Señor que nos pide Dios lo que usted y yo podemos hacer vístete como una cristiana deja la lujuria de esas vestiduras lujuriosas varón vístete como un varón de Dios deja esos pantaloncitos ridículos que ha inventado el diablo para que la gente conozca a sus hijos de él seamos cristianos de verdad iglesia vístete el hombre como hombre y la mujer como mujer eso pide Dios al hombre cuando viene a él a la mujer cuando viene a él y como se llama eso la palabra que palabra la que el hombre puede hacer amado hermano eso es lo que podemos hacer y que hacemos si hacemos lo que Dios pide Dios se contenta Dios se agrada y nos fortalece y nos ayuda y nos bendice y llegará un día que nos regala por misericordia su santo espíritu aleluya pero no pensamos así no creemos así pensamos que ese es el legalismo pensamos que eso no puede ser que esas son las reglas de los hombres si el hombre no puede cumplir reglas espirituales hermano las reglas espirituales las hace el espíritu de Dios en el hombre el hombre no puede pero las reglas naturales las hago yo por fe por fe oro por fe voy a la iglesia por fe me congrego por fe ayuno por fe dejo el ron por fe deje el pecado y la lujuria por fe hago lo que puedo y sabe como se llama eso amado hermano nacer de la palabra sabe por qué muchos pastores pastoras y muchos hombres y mujeres y que de Dios terminan en tierra porque nunca han nacido de la palabra y Dios los ha usado ese es el problema el problema no es conocerla el problema es vivirla el problema es aceptarla el problema es ponerla por obra amado hermano ese es el problema pero si nacemos de la palabra seguro que Dios cumple nos da su espíritu santo bendito es el señor y cuál es el trabajo del espíritu en aquel que ha nacido de la palabra el poder seguir adelante hermano haciendo cosas que antes no podía hacer bendito es el señor y que no podía hacer antes el hombre la mujer pecadora les pongo un ejemplo hay muchos vicios ataduras cadenas que el hombre pecador ama que amábamos nosotros pero por fe por creerle a Dios su palabra desde las prácticas pero a pesar que las dejamos seguimos amando el pecado pero como lo hemos hecho con fe y con sinceridad y con respeto por la palabra y la fe que Dios nos ha dado entonces Dios nos quita ese amor por esas cadenas por esas ataduras en iglesia y terminamos aborreciendo lo que antes amábamos eso es lo que Dios espera pero eso no lo vemos en la iglesia vemos amas hoy en la iglesia bendito es el señor que se ponen unas faldas estranguladoras una falda que se les marca hasta las venas varices entonces pregunto yo que sentido tiene que se llama santidad y los balones ni se digan entonces hermano eso lo llama el diablo legalismo alabados sea el señor pero Dios lo llama pecado y carne bendito es él y Dios nos ayuda a entender por el espíritu que son personas que no han nacido de la palabra de Dios ese es el problema iglesia nacer de la palabra es eso de hacer lo que yo puedo nosotros no nos interesa mostrarle el cuerpo a los hombres y a las mujeres menos entonces hermano mío que es nacer de la palabra sino poner por obra lo que él dice y que podemos poner por obra sino lo que nosotros podemos hacer por eso hermano no nos dejemos engañar más vamos a cumplir el señor vamos a obedecer su palabra vamos a disponer el corazón para entender esta verdad hay que nacer de la palabra y déjeme decirle es lo más difícil porque Dios hace su tarea fácil pero el hombre no puede hacer la suya porque ama el mundo ama el pecado la lujuria el hombre el hombre ama la vanidad que lo aplaudan que nos aplaudan que nos miren a nosotros tenemos la tendencia de la idolatría idolatramos hasta nuestro propio cuerpo y por eso no podemos nacer de la palabra a pesar que Dios nos use grandemente hay que nacer de la palabra bendito es el señor Dios nunca pondrá un mandamiento que el hombre no pueda cumplir pero muchos no han podido nacer de la palabra bendito es el señor no lo aceptamos la acomodamos a nuestros gustos la manipulamos para estar contentos pero así no es amada iglesia hay que nacer de la palabra y como nacemos de ella cuando yo la cumplo el espíritu habla iglesia el espíritu le habla al pueblo de Dios y aún le habla al pecador muchas veces acaso el espíritu de Dios no nos dice lo que es bueno y lo que es malo pues sí pero lo escondemos en nuestro corazón callamos esas verdades porque no queremos nacer de la palabra porque no queremos dejar de hacer lo que nosotros amamos que difícil es vestirse como un hombre que difícil es vestirse como una mujer de Dios fácil pero amamos la moda amamos lo que el diablo inventa pero no amamos la moda del reino de los cielos aleluya gloria al señor por eso hermano mío esto es profundo nacer de la palabra nacer de la palabra ojalá pudiéramos en verdad nacer de la palabra gloria al señor enseñarla así podemos enseñarla pero nosotros mismos nacer de ella difícil difícil dicen los enemigos de esta palabra ¿sabe qué dicen? que le podemos carga a los hombres que no pueden llevar porque ese es el legalismo pues déme decirle ¿qué carga es? ¿qué carga es? quitarse y ponerse lo que Dios manda hay que nacer de la palabra el problema amada iglesia es el corazón humano nuestros corazones en lo profundo de ellos amamos lo que el diablo nos ha enseñado nos gusta mostrarnos nos gusta exhibirnos nos gusta mostrar el cuerpo nos ama amamos la lujuria amamos esa vanidad y no hemos podido ser libres y eso nos impide con todo el respeto eso nos impide nacer del espíritu y por eso es que muchos muchos nunca se convierten porque el verdadero convertimiento a Dios está en el nacimiento del espíritu la palabra y el espíritu y no llegamos al espíritu porque nunca nacemos de la palabra sin embargo Dios nos puede usar alabados al Señor recapacita iglesia entonces ¿cómo podemos nacer del espíritu si no hacemos las cosas humanas naturales que Dios nos pide? hay cosas naturales humanas que no tienen nada que ver con lo espiritual que Dios nos pide por ejemplo diezmar no tiene nada que ver con el espíritu eso es algo natural eso es natural ofrendar natural son cosas naturales eso es espiritual eso no es espiritual eso es algo natural saca la parte que la palabra dice que es para el Señor yo lo creo y lo hago natural no lo hacemos dice el Señor quítate esto me lo quito vístete así me he visto así natural no lo hago entonces ¿cómo queremos ser espirituales? porque Dios se manifiesta en nuestras vidas somos espirituales pues la palabra enseña otra cosa que espiritual es el que produce el fruto del Espíritu Santo en otras palabras el que cambia el que acepta lo que Dios manda entendamos esta palabra alabado sea el Señor por eso queridos hermanos tenemos que nacer del Espíritu el nuevo nacimiento no es una reforma a la vieja vida es un acto creador del Espíritu Santo Dios hace aunque el hombre no lo vea un nuevo ser no es que coge este hombre y lo transforma lo reforma no el hombre viejo ya no existe en el que ha nacido de Dios dice la Epístola a los Romanos capítulo 6 versículo 6 Epístola a los Romanos capítulo 6 versículo 6 sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él el viejo hombre el viejo ser esos pensamientos esas ideas esas costumbres esos caprichos esos deseos están crucificados para que el cuerpo de pecado sea destruido cuerpo de pecado está destruido en Cristo por la palabra y el Espíritu cuando el cuerpo de pecado no ha sido destruido terminamos cayendo nuevamente en el mundo sí señor y eso es lo que está pasando a los pastores a las ovejas y a los ministros a todos está pasando lo mismo años de servicio y terminamos revolcados con el diablo porque nunca nacimos de Dios sabiendo esto que el nuevo viejo sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado entiéndalo hermano usted Dios no miente esa es su palabra y está clarísimo ese cuerpo de pecado no me gobierna no nos puede gobernar más porque hemos nacido de su palabra y de su espíritu a mí no me importa lo que la gente diga no nos debe importar sino lo que Dios dice a mí no me importa como la gente me vea lo que me importa es como Dios me ve a través del nuevo nacimiento el creyente se convierte en un miembro de la familia de Dios antes no él lo es es a través del nuevo nacimiento que llegamos a ser miembros de la familia de Dios hijos y participantes de su naturaleza esto parece esto es muchísimo para nosotros pero mire leámoslo para que entendamos que es así en la primera epístola de Pedro la primera epístola de Pedro dice capítulo 1 versículo 23 siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre siendo renacido dice aquí no de simiente corruptible o sea no de padre ni de madre ni de carne ni de humano ya no sino de incorruptible de Dios por su palabra ahí está el detalle la palabra es la que me lleva al nuevo nacimiento porque si la palabra yo no alcanzo el Espíritu Santo por eso es tan importante la obediencia al Señor así me cueste varones varonas jóvenes del cielo así nos cueste estamos a tiempo de corregir iglesia nuestros hijos nuestras esposas nuestra familia nuestra casa porque si no a donde iremos a donde iremos aleluya entendamos esta verdad queridos hermanos la palabra es importantísima por eso no podemos cambiarla nosotros cometemos muchos errores a veces pero no somos dioses para cambiar la palabra del Señor bendito es Él tenemos que cumplirla tenemos que respetarla y tenemos que ponerla por obra aunque nos parezca cosas triviales hay que hacerlas hay muchas cosas triviales que parecen triviales dígale el padre al hijo hijo ves al mercado y cómprame un bulto de arroz no voy y no va que tan trivial es comprar un bulto de arroz o una libra de azúcar pero el hijo no fue no quiso ir no lo quiso hacer no quiso obedecerle a su padre una libra de azúcar que cuesta Dios no mira lo de afuera sino lo de adentro mentira del diablo Dios mira todo lo mira Dios y primeramente Dios mira si obedece su palabra lo sencillo que a ti y a mí nos toca hacer alabados al Señor dice la segunda epístola de Pedro capítulo 1 desde el versículo 3 vamos a leerla dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia dice el versículo 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas por esas preciosas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia el nuevo nacimiento nos lleva a ser participantes de la naturaleza divina si señor esto es grande y no lo merecemos y donde comienza en la palabra iglesia la palabra muchos le dicen al pastor pastor que hago es que no puedo es que no puedo porque nos cumples lo que has podido hacer no lo cumplimos queremos que Dios nos arregle el hogar queremos que Dios nos bendiga y no cumplimos ni con lo más sencillo bendito es el señor y así no es hermano así no es Dios quiere que usted y yo nazcamos primero de la palabra la palabra no la tengamos en poco con Cristo estamos juntamente crucificados ya no vivo yo más vive Cristo en mí eso es lo que se tiene que cumplir cuando nosotros empezamos a obedecer la palabra alabado sea al señor cuál es el cuento nos preocupamos más de las vanidades que amamos que de lo que Dios ama y eso no nos deja prosperar y eso daña la iglesia eso está dañando las iglesias todas las congregaciones de esta tierra y las ha dañado porque no entendemos lo que es el nuevo nacimiento por eso amados hermanos la palabra y si nos equivocamos de pronto no entendemos ahí está el espíritu que nos enseña el espíritu le habla a su pueblo y lo guía a toda verdad no hay excusa para no hacer lo que Dios pide bendito es el señor Dios a través del nuevo nacimiento no está siendo partícipes de su propia naturaleza imagínese esa grandeza esa gloria que ninguno de nosotros merecemos a mí me da hasta vergüenza decirlo pero a Dios le ha placido quien soy yo para negarlo ahí está escrito hermano pero de donde 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 comienza en la palabra en la palabra sí señor la palabra hay que nacer de ella como el niño igualito hermano el niño obediente igual la palabra ensanchemos el corazón para entender hermano ensanchemos el corazón para entender esta verdad que nos preocupa realmente obedecerla a él o agradar a los hombres o agradarnos a nosotros mismos si nuestro cuerpo está crucificado juntamente con Cristo entonces cuál es el problema de ese cuerpo pecaminoso vanidoso busquemos al señor con honestidad hermano dejémonos guiar de su espíritu como tiene que ser aleluya la palabra y si es que nacemos de la palabra entonces Dios nos concede nacer de su espíritu santo para que no tengamos excusa de que si podemos obedecerle aleluya porque un hombre que ha nacido del espíritu una mujer que ha nacido del espíritu puede obedecerle al señor porque el problema realmente de la humanidad es que no puede caminar con Dios aunque quiera sino acepta su palabra y recibe su espíritu santo esto no es algo que se pueda comprar con dádivas ni con promesas necesitamos nacer de su palabra y su espíritu santo y el comienzo es pequeño pero el final es grande que tan pequeño es quitarme lo que me toca quitarme y ponerme lo que me toca ponerme que tan pequeño es corregir las tonterías que hacemos que a Dios no le agrada que tan pequeño es pero por qué no lo hacemos porque las amamos y no le hemos creído a él y no hemos nacido de él y no podremos hacerlo si no nos corregimos iglesia por eso entiende lo que significa el nuevo nacimiento es un ser completamente nuevo aunque el forro parezca el mismo por fuera y por dentro porque por fuera ha corregido lo que tiene que corregir y por dentro es completamente nuevo aleluya por eso hermano esa es la razón principal por la que muchas personas se apartan del señor porque realmente nunca ha nacido de él porque nunca quisieron aceptar su palabra Dios nos ha llamado no para complacer a los hombres nosotros no somos políticos nosotros tenemos que complacer al señor y lo del señor no complace a los hombres en ningún lugar lo he visto en la biblia lo del señor desagrada a los hombres pero los hombres de fe se esfuerzan nos esforzamos y con el auxilio del señor su espíritu santo lo logramos alabados sea su nombre por eso hermano mío abramos el corazón dice la palabra en jeremías 17 9 que engañoso todas las cosas y perverso engañoso es nuestros corazones y quien es el corazón nosotros mismos somos engañosos nosotros somos engañosos no ponemos la máscara del camaleón si señor por eso la palabra nos quita ese engaño y el espíritu santo el hombre carnal el hombre natural es un engaño es una mentira y por eso tenemos que morir a eso morir para nacer de nuevo entonces no te engañes mujer no te engañes varón no nos engañemos la mentira vive en nuestros corazones pero Cristo lleva ese cuerpo mentiroso a la cruz a través de la palabra y el espíritu santo la palabra limpia alaba alabados sea el señor el cristiano tiene que ser de Dios cristiano aquel que es de Dios cristiano es la iglesia aquel que va a ser levantado el día que suene la trompeta no hay cabida para lo del medio para el que medio medio no hermano el que es y el que no es no es por eso dice el señor que los tibios no tienen oportunidad que los vomita de su boca eso es triste que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno ahí está escrito o somos o no somos Dios nos ha llamado para que seamos de él y como a través de la palabra la palabra no podemos cambiar la palabra la palabra de Dios es vida porque nos lleva al espíritu pero si la cambiamos como nos limpia como nos lava no será posible repito el hombre natural por educado por culto por profesional que parezca aún que parezca hombre de Dios con ministerios con dones con talento con lo que Dios le haya dado si no nace de la palabra y el espíritu es basura porque se va a perder aunque Dios le haya entregado cuantas cosas si señor por eso iglesia abre los ojos y el entendimiento para entender la palabra lo que nos hace de Dios es su palabra si la ponemos por obra en nuestras vidas y si recibimos su espíritu santo para seguir haciendo lo que él pide alabado sea el señor dice la epístola santiago 312 hermanos míos puede acaso la higuera producir aceitunas o la vidigos o así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce ahí está hermano o somos o no somos el árbol malo no puede dar frutos buenos ni el árbol bueno puede dar frutos malos o somos o no somos pero Dios nos da el tiempo Dios nos habla Dios nos trae a su vida y nos ayuda nos da de su sabia nos da de su palabra nos da de su consejo usted juzgue porque está su palabra alabado sea el señor no traguemos entero acuérdate que está la biblia y está el espíritu de Dios que nos ayuda por eso queridos hermanos la palabra bendito es el señor y terminamos con este texto en la epístola los romanos capítulo 8 desde el versículo 1 de adelante dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu ahí está el hombre nacido de Dios vive según el espíritu de Dios hace lo que Dios le agrada porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte la ley del espíritu o sea el espíritu de Dios en nosotros gracias que comenzamos aceptando su palabra y recibimos su espíritu para nacer de él ahora esto me libra de la muerte que está en mi carne de pecado pero si yo sigo haciendo lo que mi carne le agrada no es nacido de la palabra ni del espíritu aunque predique bonito porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu en otras palabras lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo es darnos la oportunidad de que su espíritu santo esté en nosotros y nos ayude y el comienzo es que tú y yo hagamos lo que la palabra de Dios nos enseña y la ley del pecado no tendrá más dominio sobre nosotros por eso esas caderas no hemos podido ser libres de ellas porque nunca hemos hecho lo que Él nos ha pedido sí Señor y nos disfrazamos ahí nos mantenemos ahí pero aquí engañamos y Dios revela todo lo revela al Señor al uno y al otro hasta nosotros mismos de nosotros mismos por eso queridos amados pueblos el espíritu para llegar a Él de verdad para que nos ayude a dejar esas cadenas que tenemos necesitamos nacer de la palabra dice el versículo 6 el último que vamos a leer porque el ocuparse de la carne es muerte ¿y qué es ocuparse de la carne? de mis deseos que van en contra de la palabra de mis vanidades que van en contra de la palabra de mis caprichos sí Señor pero el ocuparse del espíritu es vida y paz es hacer lo que Dios manda gracias al poder de su espíritu porque he obedecido su palabra y he nacido de ella el nuevo nacimiento es eso y mucho más iglesia pero el tiempo siempre es el problema alabados al Señor te invitamos querido hermano que nos ha escuchado si quieres aceptar a Cristo en esta hora o tu iglesia amada si te quieres arrepentir de corazón también cierra tus ojos y vamos a pedirle perdón al Señor y arrepentirnos de nuestras maldades y de nuestras vanidades para que Dios nos siga ayudando bendito es el Señor Padre te damos gracias Señor Padre mío he escuchado tu palabra y la he creído en mi corazón Señor perdóname perdona mis errores y la acepto Padre amado Señor nuestro lávame con la sangre que derramó Cristo por mí en la cruz del Calvario Señor mío escribe mi nombre en el libro de la vida y no me abandones nunca Señor ten compasión de mi vida en el nombre de Jesús te lo pido Señor Amén vamos a orar por todos aquellos hermanos que escucharon vamos a hacer una oración bendito Señor gracias gracias Padre mío estamos agradecidos Señor revelale tu palabra a tu pueblo Padre a cada uno de nosotros Dios amado quita las vendas mágicas que ha puesto el diablo quítasela Señor a tu pueblo mi Rey quita toda venda Señor quita para Padre mío en el nombre de Jesús todo velo quítalo Señor que tu pueblo vea la verdad que tu pueblo escuche la verdad Señor que podamos entender nosotros Padre mío tu verdad y tu justicia Dios de los cielos te lo suplicamos quita esas vendas quita esos velos en nuestro corazón en nuestra mente Señor ayúdanos Padre que estás en los cielos en el nombre de Jesús Dios amado háblanos guíanos corrígenos Padre mío revelate nuestras vidas Señor Dios eterno en el nombre de Jesús Dios amado queremos mi Rey llegar hasta tu presencia un día para siempre Señor no nos abandones ten compasión de todos nosotros es tu iglesia Dios mío Padre ten misericordia mi Rey ayúdanos a todos Dios amado en el nombre de Jesús y que no despreciemos tu verdad y tu justicia Señor que será de nuestras vidas Señor si no aceptamos tu palabra que salva y que limpia Señor Dios de los cielos como recibiremos tu espíritu Dios eterno si no te agradamos con las cosas pequeñas que usted nos pide mi Rey gracias Papá gracias mi Señor bendito sea tu santo nombre amén y amén el Señor los bendiga y el Señor los guarde y aquí estaremos la próxima el domingo bendiciones queridos hermanos y compórtese en el Señor y tengamos paciencia que siempre habrán tiempos de bendición Padre que estás en los cielos te damos gracias amén y amén bendiciones queridos hermanos amén amén